Estas son las noticias más importantes de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente. El primer ministro de Israel avisa al mundo que se acaba el tiempo para impedir que Irán consiga un arma nuclear. La advertencia se produce tras un alarmante informe de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas. A principios de este mes, la agencia de la ONU, que supervisa el programa nuclear iraní, publicó un informe confidencial en el que decía que durante meses el régimen obstaculizó el acceso dañando las cámaras de vigilancia, mientras que también ampliaba su programa nuclear peligrosamente cerca de un nivel de armamento. Por primera vez en más de un año, el Líbano tiene un gobierno que funciona. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si será lo suficientemente fuerte como para desafiar a Hezbollah, respaldado por Irán, que quiere tomar el país. Si bien la falta de gobierno fue uno de los problemas del Líbano, hay algo mucho más detrás. Mientras el nuevo gobierno talibán aumenta su presión en Afganistán, la gente puede ver claramente la oscuridad del Islam que se extiende y el pueblo corre hacia la luz. Un ministerio predice que el Evangelio puede crecer después de trabajar con una iglesia clandestina en el lugar. Para los judíos, el día más sagrado del año es el Yom Kippur. Este año cayó el 16 de septiembre y la forma en que Israel observa ese día es única en todo el mundo. En Israel, durante el Yom Kippur, la nación se paraliza, las calles están vacías, el transporte público se detiene, la transmisión de televisión se detiene y por un día del año, en toda la tierra del país se detienen solo para buscar a Dios en la Biblia. No se pierda esta historia y mucho más de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente en nuestro programa Jerusalem Deadline todos los miércoles en YouTube y Facebook a las 7 de la noche, hora del centro.